Música Señores voy a cantarles con todo mi corazón Y al pie de los mazorrales Lo que deja una traición Andaba Enrique Zamora Queriendo formalizar Amores con celedonia Con la que se iba a casar Estando en la buena suerte Al ver la luna brillar Juraron que hasta la fuente Siempre se habrían de adorar Y se le ha mostrado Le pido un ramo de azar Porque él estaba ignorado De lo que le iba a pasar Como era Enrique un soldado Salió a cumplir su deber Entonces fue traicionado Como una ingrata mujer Volvió a la tropa formada De nuevo para el cuartel Y se le dio a soldada En brazos del coronel han tomado la pistola Luego mató a los dos La pobre de Celedonia No tuvo perdón de Dios Y se fue nubilado por un hombre superior Fue el consejo sumario Fue una tragedia de amor Fue el consejo sumario